Si no tienes un garaje, ¿cómo puedes proteger tu automóvil del clima? Presentamos el GASIVOX, un revolucionario sistema de cubierta plegable utilizado para motocicletas y hasta grandes sedanes. El GASIVOX puede abrirse por control remoto en ambos extremos, como un garaje normal. Su techo parcialmente de aluminio y los paneles del marco de hierro contra rayos UV repelen el calor. Los paneles protegen tu vehículo contra rayos solares ultravioleta, lluvia, hielo, granizo, nieve e incluso aves. Pueden añadirse iluminación interior, aire acondicionado, paneles solares y una alarma, además de paneles y acabados de colores opcionales. Si no se utiliza como un garaje, el GASIVOX puede utilizarse como glorieta o como cubierta de piscina. Al tener más automóviles en nuestras ciudades, no hay suficientes lugares de estacionamiento. DYPC de Corea del Sur tiene una solución que se eleva por encima de este problema. Se llama Smart Parking. Es un sistema de estacionamiento que agrega espacios de estacionamiento verticalmente y que a la vez requiere de muy poco espacio. Disponible con y sin fachadas, Smart Parking tiene capacidad para 16 coches. Los conductores presionan un botón o utilizan una tarjeta codificada. Entran a la plataforma y salen del vehículo. Entonces el sistema levanta el coche hacia su lugar. Para recuperar el coche, ingresar el código o escanear la tarjeta, lo trae de vuelta al nivel del suelo. Con esta innovación, los conductores ya no sentirán el estrés de buscar un espacio de estacionamiento. Estas increíbles instalaciones de aparcamiento ya se encuentran en ciudades de todo el mundo. Ahora echemos un vistazo al estacionamiento de bicicletas. Este es el Clock de Hardler Studios, un pequeño clip inteligente que almacena tu bicicleta con un abrazo. Hardler lo llama el portabicicletas más pequeño del mundo y estamos tentados a creerles. La compañía inventó el Clock debido a que sus empleados no tenían lugar para colgar sus bicicletas en el trabajo. Una vez que solicitas y obtienes tu Clock, simplemente lo fijas donde desees almacenar tu bicicleta. Colgar tu bicicleta es fácil. Inserta la rueda delantera en el clip y asegura la rueda inferior en una superficie, como en el piso o en un árbol. Si no se usa según las instrucciones, la bicicleta se caerá. El Clock viene en varios tamaños para adaptarse a casi cualquier ancho de neumático. Este portabicicletas inteligente es rápido, fácil e increíblemente práctico. Si no tienes suficiente espacio para guardar tus bicicletas, la ayuda ha llegado. El nuevo Flat Bike Lift proporciona un lugar de almacenamiento que probablemente nunca has considerado. El techo. Esta increíble innovación de almacenamiento utiliza un sistema hidroneumático para asegurar tu bicicleta perfectamente nivelada con el techo. Levanta tu bicicleta y coloca las ruedas en el lugar previsto. Sujete el gancho a la bicicleta y levántala desde la parte inferior. Un pistón lleno de gas tira suavemente de la bicicleta hasta nivelarla con el techo. El mecanismo sostiene la bicicleta firmemente en su lugar hasta que estés listo para utilizarla. El sistema también te ayuda a recuperar tu bicicleta. Tira el marco suavemente hacia abajo, quita el gancho y ya estás listo para montar. ¡Qué brillante idea! Un vehículo recreativo es ideal para viajar, pero ¿qué pasa si también quieres llevar tu pequeño automóvil? Lástima que no puedes llevar tu garaje. Con un Volkner Mobile, eso no es problema. El Volkner ha desarrollado un sistema que realmente almacena un automóvil de forma segura dentro del propio vehículo. Aunque no se puede llevar un sedán grande o una SUV, el compartimiento interior es lo suficientemente grande para un coche deportivo o un pequeño automóvil. Presionando un botón, se abre un lado, una plataforma se extiende y baja hasta el nivel del suelo. Una vez que el vehículo está estacionado y asegurado en la plataforma, pulsa nuevamente el botón para meterlo dentro y cerrar el compartimiento. Ahora puedes llevar tu coche dentro de tu vehículo recreativo, sin necesidad de remolcarlo detrás tuyo. ¡Eso es viajar con estilo!